¡Hola, hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Empire Total War. Vamos a continuar con nuestra gran campaña con Austria en el verano de 1720. Un ejército marcha sobre su estómago. Luego de tantas batallas, continuamos con esta guerra tan desgastante. Bien. Acá en Viena está todo bien. Ya todo está arregladito. Y teníamos 30 de hoy, no tenemos nada. Y en el próximo turno vamos a tener aproximadamente 3300. Este ejército amenaza. O es el que... El que hice mierda acá. No sé. Sin embargo... Con esto, si Polonia nos ayuda, acá yo diría que podríamos resistir algo. Además tenemos... Tenemos acá los tres ejércitos que lucharon en la batalla de Berlín. Los únicos sobrevivientes. Que van a ser recordados hasta el último... Hasta el último momento de esta guerra. Bueno... Bueno, generalmente yo termino todos los videos con todo listo para pasar de turno. Así que... Esto tendría que... El tema es que no se puede. Ah, mirá. Este sí. 16. Infraestructura... Sí, los tengo al alcance. El tema es que ellos son más... Buah... Está bien que no tienen nada, ¿no? Tienen estos que están con el rastrillo. Esto, cuerpo a cuerpo y... Estos que son como fusileros. Y esto que tendría que reparar el próximo turno. Bueno, vamos a pasar. A ver qué pasa. El divertino se va para allá. Estamos con un tecito. A ver Prusia, ¿qué hace? Barco y me ataca, sí. Ajá. Uh, esto me va a joder económicamente. Qué macana. Qué cosa seria. Vamos a ver cómo hacemos ahora la cosa. A ver, estos piratas inmundos. Bueno. Ah, no. No me jodió tanto. Esto sin problema. Sin problemas. Esto lo tenemos que reparar. Ah, ¿cuánto sale? 400 nomás. Ah, perfecto. Así restituye un poco el orden público. Y por supuesto que hay que... Eh... Recuperar el ejército este. A ver, cómo va esto. Nueve. Ajá. Buah, el próximo turno ya podríamos... Directamente... Eh... Cancelar, eximir la región de impuestos. Eh... Sacamos el ejército. Van a tener... Cinco de represión. Mmm... Y vamos a ver qué pasa. También están los disturbios religiosos, que son cinco. Más sencillo. Vamos a meter plata en esto. No. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Hasta que no esté... Vos diga, ¿esto qué hace? Ah. Está bien. Después... Acá cómo va la cosa? Cuatro. Claro, todavía está fuerte el Islam. El libertino iba a ir... Acá. Sí, es vital. Y este, vamos a ver si podemos robar... Una otra investigación. ¿El juego por línea cómo va? A ver... Once turnos. Agente ejecutado. Ah. Está bien. Sí, lo tenía ahí entre las filas de enemigas. Je. Claro. A ver... Vamos a ver... El de fuego por fila. A ver... Si... Si podemos hacer algo. Si no... Bueno... Nos batimos en duelo nuevamente y vemos qué pasa. El tema es que ya ganó tantos duelo que tengo... Je. Tengo miedo de perderlo. Este muchacho. Ah. Tiene 70 años. Claro. Bueno. Acá en Viena. Puedo mejorar a la escuela de instrucción. Lo que me permite reclutar a los Jackers. Así como nueva unidad. Y a los granaderos, ¿no? Sí, a los granaderos también. Ah. Tengo los carabineros. Ah, es interesante. Vamos a reclutar uno. Si se puede. Y acá yo tendría que... Que restituir el ejército. Esto lo tendría que sacar de acá. Sí, lo voy a llevar por acá. No, ¿qué estoy haciendo? No, no, no. Ay, ay. Estos tres eran nomás. Ay, Dios mío. Qué cagada es. Qué macanón. 121 cuesta, eh. El tema es que tengo este ejército ahí a la miseria. No, no puedo reclutar nada. Tengo que curar todo. 5.000 me salió. Y vamos a recuperar los cañones. Cuesta 80. Y aquello que esté mejor de estos. 54. 64. 61. Este. No, este es 77. A ver. El de 61. 61. Todos los que sean. Los de mayor cantidad. Con el. Con el sombrerito. De la experiencia. Y ahí va. No podemos recuperar ninguno más. No. 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 Y acá. Ah, acá sí. Ahí va. Bueno. Pasaríamos de turno nuevamente. Acá esto. Ya se está arreglando todo. Perfecto. Sigamos. Sigamos con esto. ¿Qué desapareció ahí en la granja? ¿Cómo es la cosa? Se fue y desapareció el ejército. Ay, ay, ay. Los rusos. ¿Qué harán? ¿Qué harán? Ay, mira todos los que hay en Kiev. No lo había visto. Dios mío. Ay, ay, ay. ¿Y esto qué hacen? Oh, no me diga que suena ahora. Pero. ¿Eh? ¿Cómo es la cosa? Bueno. Tema que pierde un montón de plata, sí. Los conciertos de Brandenburgo. De Johann Sebastian Bach. 50. 654. Está bien. Rueda de manía. Está bien. Misión cumplida. Agentes. Sabotaje. Muy bien. Camino bloqueado. Bueno. Upa. Ay, ay, ay. Ese ejército ahí. No te preocupas. Vamos a dejar esto acá entonces. Ay, ay, ay. Me preocupa este ejército acá. Son muchas tropas. Muchas tropas. Y también me preocupan los rusos. Vamos a reclutar unos piqueros acá. ¿Y esto acá cómo va? Ya está restituido. Sin embargo. No. O. Menos cuatro. Todavía tengo que seguir esperando. Qué va a hacer. La población viene en... Uh. Viene decreciendo. Y así. Tasa de crecimiento demográfico. Menos 0,41. Uhhh, terrible. Terrible. Tendría que ir a masacrar a eso. Y vamos. Si. No has conseguido robar la tecnología. Ah. Entonces vamos a batir en duelo. A ver. Ah mira, este también es de 70 años. Vamos contra este. Un duelo de viejos. A ver como va la cosa. Vamos. Uno, dos. Muy bien. Muy bien. Que campeón. Vamos a ver si podemos robar esta. Que maestro. Que campeón. El mío. Sat en duelo con todos. Ah no. Aguardo en un momento. Vamos a infiltrarnos en estas filas enemigas. A ver que tienen. A ver que tienen. Es importante saber que tienen. A ver si puedo. Bien. A ver, a ver. Tienen bastante. Tienen bastante. Dentro de todo. Tienen bastante. Tienes bastante. No puedo creer que este tenga más población que este. Como es la cosa. vamos a luchar acá, ya me cansé vamos a ver el tema que acá están menos 11 menos 12 no importa en guardia bien, son 300 prácticamente otra vez 430 vamos a ello gracias a la sensatez de los ciudadanos pasamos con paso seguro de la monarquía la monarquía de la república tenemos que pasar y claro este cuarto presidente estadounidense era iluminista mazón por supuesto totalmente liberal como no va a decir eso y este juego también lo es así que a ver como es la cosa lindo mapa muy llano bueno nosotros atacamos sin embargo como tenemos artillería fija tenemos que ponerlo en una posición estratégica como para acabar rápidamente con con el enemigo por lo menos para temorizarlo si se quiere casi ni distingo el el espacio que tengo es decir que nosotros podríamos poner la artillería por acá y tenemos un rango si se quiere hasta acá bien tenemos dos soldados dos de cada lado jajajay va a estar complicada la cosa y de este lado dos también igualmente la vamos a la vamos a modificar la posición pero no importa y acá estos aunque como vamos a atacar posiblemente nuestro enemigo se se repliegue un poco más atrás y claro el cañón no llega sin ver como más dispararon nunca se sabe nos vamos a olvidarse golpea ahí arriba bueno vamos a ver que hace nuestro enemigo vamos a acelerar y se cae quieto se mueve ataca va avanza se podría decir ya casi en la línea de fuego sin embargo acá hay que esto hay que disparar los que tienen el fusil acá vamos a poner a velocidad normal y vamos a ordenar mejor el ejército porque se nos vienen por acá vamos vamos rápido vamos muchachos disparen bien 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 se vienen se vienen y que tienen acá ah tienen otros otros fusileros y acá la caballería que nadie sabe que está haciendo vamos muchachos firmes bien uh ese le dio uno le mató una más va oh no vamos vamos esa caseta ¿no? las picas abajo venga o más otro menos ya me podría dar el lujo de usar la metralla eh si señor recarguen tranquilos cañoncitos hasta que no estén al alcance recarguen tranquilos ahí va ya casi ahora sí están en rango fuego no más vamos disparen ah pero no alcanzan a meter ya por acá si le maté dos nada se vienen se vienen y se vienen a ver cómo va la cosa son son bastante eh mataron algunos más allá que se están yendo para atrás esto vamos a aprovechar quedaron fuego oh uy no ay dios me había olvidado me había puesto ahí para disparar con metralla jajaja que cosa se fue me importa cuántos murieron nueve bueno ahora lo vamos a tener que ir a buscar nosotros me parece me da esa sensación vamos a poner velocidad rápida ah esto está tranquilo hasta acá llegaron también vamos a llevar la caballería el tema es que no hay que exponerse mucho ahora se vienen de vuelta jaja bueno vamos para atrás una guerra de movimientos bueno esta vez le vamos a pegar a la caballería a ver ah que bacho dice vamos muchachos se vienen de vuelta la guerra el tema es que no quiero perder muchas tropas porque después cuestan un fangote de plata esa plata esa plata la bajé a alguno? no si no llega la metralla hasta acá a ver a ver que hacen estos tipos están bailando están ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va upa 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 no se retiran vamos fuego vamos dan acá nomás tienen un rastrillo fuego fuego y a a a a a Muy bien, muy bien Vamos allá Vamos a matárselos No hay que dejar a uno con vida Uy, no Ay, 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 alto el fuego Ojo acá Recordemos que esto es general Ah, bueno, otra vez Ah, los que pueden disparar Muy cansada Bien Estos tipos están por acá A ver cómo nos organizamos Acá la caballería tiene que ir matando a todos Está muy cansado Muerte Ah, vamos a matarlo Como va la mano Vamos por un poco el paso Y hasta acá más o menos Esto tiene más rango Sin embargo Nuestros fusiles llegan No, pero trataste de matar a uno Ah, bueno Tiene muy buena puntería Vamos a mover el ejército Vamos a mover el ejército para acá Oh, estos están a punto de escaparse Vamos, corran señores O esos también están agotados Rápido Ah, están cansados Oh, muy cansados Vamos, fuego Tres Cuatro Cinco Vamos ¿Están todos disparando? No, estos no estaban disparando O estos ya que están en el cohete Vamos a ponerlos más por acá Los piqueros los podemos llevar por acá Y podemos atacar la caballería Mientras tanto Tienen a esto Uh, me había olvidado ¿Lo matamos algunos? No, se escaparon Upa Ay, ay, encima están frescas No sé si voy a poder Parece que esto fue Un grave error Vamos Vamos, señores Duchen Ah, esto es un carabinero Encima ¿Qué es esta conmocionada? ¿Los piqueros? ¿No se vayan hacia para atrás? Bien Bien, el general enemigo murió Bien, 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 bien Un pequeño respiro Ay, no Destrozado Están divididos Muy cansados Ay, Dios mío No Dios mío No puedo creer que haya perdido este combate No puedo creer que haya perdido este combate Ahora es mi solito Y si Atacando con eso No se puede Uy, reclíense ¿Qué va a hacer? El cañón también Vamos a tener que seguir en Estambul ¿Qué va a hacer? Vamos, reflíense Ah, ustedes me atacan, eh? Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene, muchacho No iba a ser tan fácil, eh? Ah, sin embargo Me hace mierda Hasta esto Bien, ya está Vamos, terminala Ay, qué va a hacer Muero inocente De todos los crímenes De los que se me acusa Perdona a los que han causado mi muerte Y le rezo a Dios Ah, va Ah, de vuelta acá Ya Eh, bueno ¿Qué va a hacer? No puedo creer que me hayan hecho mierda de esto Esto no queda así No queda así Bueno Acá contra Rusia Me parece que voy a estar al horno mal Cuatro mil sale la muralla No puedo hacerla No puedo A ver Rusia querida Rusia Está en guerra Uh Un montón Y aliado con Proci Sí, claro En talar negociaciones Te solicito la paz Te doy Tecnología ¿Qué te puedo dar? Nada Te pago Ofrecer pago de Trescientos Trescientos cuarenta y cinco En Veinte Tú Y claro Quiere ceder Territorio Bien Pero Contra oferta Te doy Otra vez Esto Esto Y Te doy un acceso militar De cinco turnos Mira lo que te digo Conferencia No se puede Tratar con 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 Gentes Como esta A ver ¿Podemos Recuperar algo? Doscientos ochenta y seis Este cuesta Doscientos cimuenta y cinco Y este Trescientos Vamos a recuperar este Y me preocupa mucho Esta presencia militar Acá Mucho 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 Sin embargo Me parece que Nuevamente No tiene nada En Brandenburgo Vamos a ver Veremos Que sucede Que suchece Está muy Interesante La cosa A ver Prusia ¿Qué haces? Esta es una Oportunidad De interceptar Sin embargo Yo no voy a explicar Que pasa Ah no Está bien No pasa nada No Yo no puedo Interceptar esto No Yo solo me tengo Que defender ¿A dónde va este? Acá Está dividiendo Las cosas Prusia Eso es lo que pasa Mirá todo el ejército Que tiene Polonia Ahí Y no ataca Brandenburgo No ataca Berlín Que hacen estos piratas Inmundos Vamos Bueno Otra vez Rasgo adquirido Guillermo Nostrangen Feliz bebedor Tecnología Militar Fuego Por fin Que maestro Que maestro ¿Cómo se llama? Johannes De Despotovic Despotovic O algo así Vamos con otra Más Entonces A ver Esto No Upa Vamos con esta Entonces Vamos con Las granadas Mejoradas Vamos con ¿Dónde está el reto? Hmm... ¿Dónde está el reto? Ah... Ah, no, si tiene ejército en Brandenburg. Ah, pero desplazaron. Ahora en 3D no tiene nada. Interesante. Hmm... Bien. Muy bien. Oh, como estoy de la nariz. Y después de esto, puedo... Bueno, y ahora si ataco de vuelta... Pero con esto... No, estoy re loco yo. Va para. Ah, los caballeros de San Juan. Conquistaron acá... Argel. O Argelia. Mirá vos. Los caballeros de San Juan. De la isla de Malta. ¿Qué me contás? Ah, el Estado Italiano. Mirá todo lo que recaudan los estadios italianos. ¿Qué me decís? Bien. A ver. Más 6. Sale 2000. Es el tema. Bien, acá ya va mejor la cosa. Yo reclutaría dos más. Sí. Y seguiría con... El tema de... Mejorar este ejército. No. No, no, no. Serían estos... 47... 42... Y 40... 44 también. Ah, no. 1700. 1200. Ahora sí. Y acá estos... Ninguno me parece. Ah, sí. Estos. Bueno. Así finalizamos este nuevo turno. Ah, no. Me falta la tecnología. Desarrollar esta. Nuevo modelo de instrucción de bayoneta. Marcha al paso. Pronto. Este... Mejor... Hagan el mapa con campaña. Sí, sí. Carcasa. Eh... Vale, explosiva. Y este mejor, ¿no? Ese mejor. Y el próximo turno vamos a ir a atacar a este y nos va a hacer mierda, eh. Ay, esto no podemos hacer nada. Tenemos muy poco ejército y acá los rusos amenazan. Mirá todo el ejército que tiene acá en Kiev. No puedo... No puedo con eso. Primero tengo que erradicar acá. Pero lo que... Lo que yo quiero... Lo que estoy esperando, sinceramente... Es que el ejército esté un poquito más... Más equilibrado. Porque... Tiene que estar completo, en otras palabras. Porque si no, no voy a poder. Ah, ¿qué va a hacer? Vamos a ver si hacemos otra batalla más. Hay contra los piratas. Ah, bueno. Prusia no hizo nada interesante. Se podría decir. Ay... Tiembla. Tiembla el piso ante Rusia. Jeje. Sin embargo, no hizo nada interesante. Apa. Ajá. Mira vos. Y si, se vinieron porque ya estaba reclutando más tropas. Bueno. Vamos a defendernos. Uh, ¿cómo estoy? Dios mío. Me agarro, me agarro. Me agarro, me agarro. Hice mucho frío ahora, che. Es decir, no hay que ser un genio para darse cuenta que... Son siempre los mismos, los que cita. Bueno, acá tenemos esta fortaleza la automana que a mí me encanta. Es una fortaleza muy buena. Me gusta mucho. Y vamos a ver dónde... Ah, acá pone el... En todo ese espacio puede llegar a poner las tropas a nuestro enemigo. O sea, la caballería está acá. Y los cañones... Ah, acá podemos pasar a explicar esto. Cuando vos estás defendiendo... Cuando uno está defendiendo y ya hace rato que está en el lugar... A veces se le dan estas posibilidades de defensas desplegables. Es decir... Se pueden poner tanto... Acá una... Como una... Sí, trinchera se podría decir. Si bien no es una trinchera, sino como unos sacos... Taren así grandotes. O también se le pueden poner estas vallas. Esto vamos a ponerlo... Por supuesto. Las vallas se ponen acá. Cuando se defiende... En las entradas. Así. Después el ejército lo movemos. El tema es que no podemos... Dejar el ejército ahí, poner las vallas y después moverlo... Antes de... De arrancar, ¿no? Entonces vamos a usar a estos. Le voy a poner las barricadas ahí. Y este también por acá. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Las barricadas por acá... Y acá... Eh... A ver... Cómo... Cómo hago... No, ellos no tienen... Sí, tienen una sola tropa de caballería. Sin embargo con eso ya está bien. Y esto... Yo lo pondría... Por acá. Ahí. Bien. Y los cañones... Los cañones... Eh... Y si, por acá también quizás. Sería lo mejor. Los cañones no hace falta poner esto. ¿Por qué? Porque así... Es muy recto, ¿viste? Es muy recto. Así que más vale... Ahí. Que tiene más posibilidad. Guay, esto lo dejamos acá. Finalizar despliegue. Bueno, el ejército viene por acá. Vamos a subir esto rápidamente. Tenemos muchos cañones en esta posición. Estos están... Ah no, esto no lo podemos subir. Esto lo vamos a dejar por acá. Estos que son 32 lo vamos a poner por acá. Estos que son 100. Por acá. No sé dónde poner esos 100. Acá. Vamos, rápido, rápido, rápido. Vamos, rápido. Como no tienen cañones. Se van a venir... A los muros. Oh no. Qué idiota este cañón. Saquen el fuego automático. Pero son tan pelotudos que atacan a... A los murallas nuestros. Estos son 186. A los muros. Es muy típico. A los muros. Al parquino. Ahí se vienen. Ahí empiezan a subir. Esto es que tienen fusiles. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar acá. Esto lo vamos a bajar. Estos acá los quiero. Acá, bien. Vamos, disparen. A estos discursores. No, 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 no. No, 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 no. Como última instancia, posiciones los hay. Para esto están trepando acá los muros. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a poner esto en aquella posición. Ah, esto están luchando. A ver. Bueno, se van. Uh, cuidado. Cuadrado. Vamos. Ángel. Ángel. Ángel, fácil. Cuadrado. 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 Muy bien. Bien, 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 se van, se van. Sí, lárguense. Estambul es mía. Vamos, vamos, vengan cabecitos. Es importante no subirle a la muralla, ¿por qué? Porque está la puerta abierta y están las cosas estas. Y acá se viene la cabcelería. ¡Venme la mierda, Juan! ¡Linean en Santri! ¡Atentos! Sin embargo, si están caminando, no sé si le hace algo. Ah, estos son carabineros. Bueno, lo que puede hacer es correrse. Hay que disparar en los cañones. ¡Fuego! Vamos. Ahí va a haber. No, nada. Nada de nada. A ver si es animal. A ver si es animal. Venga. Venga. Pasa, cobarde. A ver. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Ah, sí, bien. De vuelta. ¡Aceptos! Ahí se viene. ¡Bien! Muy bien. Listo. ¡Ah, no! Acá vuelven estos. Pum, 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 pum. Bueno, corran, muchachos. A ver si le podemos dar algún cañonazo y nos intimidamos. Vamos. Ahora un paso a la caballería. Vamos, muchachos. Vamos. Apuremos el paso. ¿Y estos? Muy cansados. Van a ser agotados. Vamos. Vamos con los carabineros para atrás. Aunque ya apenas entran en la casa. Ya van a estar hasta las madres. Atentos. Señor, la puerta está cerrada. Están bailando. Y uno. Y dos. Y tres. ¡Fuego! Ay, se abrió la puerta. No me están cagando a tiro. Listo. Perfecto. No, vamos a continuar. Vamos a hacerlo bien mierda. Vamos, muchachos. Buah. Ahí está. No me dejó matar más. Por el amor de Dios. No pongáis en peligro el cañón. Ay, ay, ay. Todavía siguen en pie. Edificio saboteado. Edificio saboteado. La casa del tejedor. Y de seguro. Uuuu. Cuesta 1500. Ay, ay, ay. Me sabotean eso y no tengo plata. Ah, va a ser inteligente esto. Bueno. Yo te voy a sabotear esta. Ay, bien. Primero volumen del clave bien temperado de Bach. Tecnología militariana mejorada. Qué calidad. Misión cumplida. Ay, ay. Esto se ve que se va en la Polonia, eh. Bueno. A ver. HALTE AUGON DOREN OFFEN. Oh, era sabotaje. Bueno, no importa. A ver. Ha conseguido robar una tecnología. Bien. Un enemigo. Funcionario muerto. Christian Bach. Este era un funcionario acá. Guerra declarada. Entre Suecia y Gran Bretaña. Y de seguro Gran Bretaña le declaró la guerra. Eh. Mirá como está Suecia. Pobre. Ay, ay. A ver, a ver, a ver, a ver. Además me siguen fuertes por acá. Sin embargo, a estos los puedo hacer mierda rápido. Por ejemplo. Pero quiero seguir mejorando el ejército. A ver. Esto ya los podría liquidar ahora mismo, eh. Y vamos con todo, ya que estamos. Ahí batalla rápido. Listo. Al fin. Vamos a ver. Ya que eliminamos esta peste. Vamos a reparar todos los edificios. Así puede volver el crecimiento a la región. A ver cómo estamos con la plata. Ay, 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 ay. 129 ingresos próximos. Cómo me pegó en... Fue una estaca esto. La casa del tejedor. Claro, 900 en la región. Bueno. Un turnito más y ya estamos. Uh, ya pasamos la hora. Tendría que haberlo terminado acá. No importa. Bueno, no importa. Un vidrio largo no... No se desprecia. Ay, ay, ay. Estoy en la cuerda floja. Una de esas... Estoy en bancarrota ahora. Ah, me atacan los rusos. Ay, 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 ay. Bueno, pero tengo bastantes tropas. Bueno. Se va a estender un poquito más este video. Salva el jefe que avanza triunfante. Ahí va. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bien, esta batalla no va a estar muy complicada, porque tenemos murallas, así que... Vamos, ah, esperen un momento, ah, no, yo noté como murallas en esta, es verdad, ahí, ahí, entonces ahora está más complicada la cosa, bueno. Nodes sprays. ¿Dónde pone el ejército de mis aliados? Acá. ¿O vienen como refuerzos? Ah, no, vienen como refuerzos por acá. Uh, mirá por dónde vienen. La guerra está acá. Y mi enemigo, ¿dónde pone? Acá pone Rusia, a ver si encuentro el límite. Sí, de acá. Y todo por acá. Es decir que mis aliados aparecen atrás del ejército ruso. Bueno. Vamos a tratar de formar... Por acá. Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. Tenemos acá... Las mejoras de defensa. Bueno, defesas desplegables. Bueno, entonces acá vamos a poner estos. Así. La posición muy buena, eh. Un poquito más acá. Si se puede. Ahí va. Ahí va. No me convence. Que caga que esto no pueden poner defensa. Bueno, estos van a estar en los edificios. Acá en el ayuntamiento va a haber uno. Acá van a haber otros. Y acá va a haber otros. Después estos... Acá sí. O acá sería mejor. Esto es por acá. Sí creo que sería mejor, ¿no? Esto es por acá. Y estos tipos, y estos tipejos por acá, una barrerita acá nomás, podría ser. Más vale por acá, y me falta el general, que el general lo vamos a poner por acá también. A ver, ¿cómo hacemos la cosa? Nos ponemos por acá por las dudas. No creo que vengan por acá los rusos, pero no importa. Esta es la primera batalla contra nuestro enemigo ruso. Aparecen por acá, aparecen por acá. Vamos entonces, vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Se nos vienen. No, no, quédense acá, quédense acá. Ahí vienen. Vamos. Vamos. Fuego. Segunda línea, fuego. Vamos. 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 Bueno, alto el fuego. A ver cómo va la cosa para allá. Bien, muy bien. Muy bien. Vamos con el general. Acá está, no debe morir. ¿Este es? No, espera, ¿cuál es el general? Uh, estaba luchando. Ahí va. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ah, ahí está. Ahí está la artillería. Bueno, mis compañeros polacos no sé qué van a hacer. Yo tendría que ir a ayudarlos, pero... Tengo a estos tipos acá, que no sé qué están disparando. De nada. Jaja... Ok... Se dispara. Vamos, dispárenle, eh. Ah, no tienen ángulo. Bueno, muy bien. Ah, esperen, esto se nos viene para acá. No se ven hacia acá. Ah, no hay apuro. Estos están bien acá, estos están muy bien. Estos por acá, por cualquier cosa. Total, estos no se mueven. Pi, 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 pi. Muy bien acá los, los polacos, al que no hacen algo. Vamos, los rusos no nos harán nada. Bien. Bien. Están corriendo estos. Son ruchimiento de infantería de línea. Estos los voy a tener acá guardados por las dudas. Estos los voy a tener acá guardados por las dudas. Vamos a ver, ¿qué hacen estos? Están muy frescos. Tendría que empezar a correr. Estos tienen que defender la posición. No se van a dar una gran caja. Tendría que buscar. Vamos a poner el paso. ¿Se vienen o no se vienen? Ahí se vienen Ahí vienen Muy bien, disparen ¿Bajamos alguno? Ah, pero que boludo No me fijé en el ar Muy bien, el fuego libre es perfecto Miren todo lo que le bajamos ¿Están disparando a esto? Vamos a que se viene esto de atrás, pero ¡corran! ¿Cuántos le están disparando a la tierra? Ahí, muy bien Vamos, polaco Más rápido Me veo numerosos cerca Este se va Se retira Ah, bien Y acá le están atacando a los Los irregulares Pandurs Tampoco no le... Me bajaron cuatro nomás Bien Bien Bien, la tercera fila Ahí Listo Muy bien Y ahora vamos contra este ¿Puede ser? Contra el cañón Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Vamos muchachos ¡Vamos! ¡Corran, corran, corran! Es nuestra oportunidad Voy a atacar directamente ¡Ángel! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, muy bien ¡Vamos! No tienen que caer ante el enemigo ruso Muy bien Muy bien Ya está Nos defendimos fácilmente Finalizar batalla ¡Victoria heroica! ¡No pasa nada! Muy bien ¡Victoria! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Ay! Sigue atacando Me parece que voy a estar en bancarrota Me parece que voy a estar en bancarrota Me parece que voy a estar en bancarrota Arredada de enemigas Arredada de enemigas Arredada de enemigas Bien, bien Bancarrota inminente Bancarrota inminente Carta de condiciones Carta de condiciones Trabajadora en huelga Bancarrota inminente Este acá Pude sabotear Muy bien Este vamos a sabotearlo Muy bien Ahí tiene Tienen los alemanes Tienen los alemanes Ay, como estos no van a atacar A ver, esperate ¿Polonia sigue en guerra con Prusia? Sí Entonces No entiendo yo No entiendo yo Sinceramente no entiendo Lo único que entiendo es que el próximo turno voy a entrar en bancarrota Ay, ay, ay ¡Bereitmachen! ¡Commen! ¡Los! ¡Quema el canon! Esto es la bolsa ¡Májate! ¡Los! ¡Ni-mán! ¡Verdad! ¡Ni-mán! ¡Májate! Bien ¡800 ahora! ¡Uy, dios mío! Estoy hasta la manija bárbara ¡Uy, dios mío! ¡Uy, dios mío! ¡Uy, dios mío! Completamente ¿Ya no tenían dos estos? Me parece que me cagaron a mí Ahora vamos a atacar ¡Májate! 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 Volvemos ahí Y vamos a tener que atacar en este turno Sin embargo eso lo vamos a dejar para el próximo video Está muy complicado todo Muy complicado Muy complicado ¿Y esto de qué? Ah, Curlandia Está muy complicado todo Por suerte acá en Rusia Contra Rusia pudimos bastante bien Igualmente fue un ejército muy diminuto ¡Ah! Mirá, acá están Estos guachos Bueno, pero en Bulgaria tenemos algo Algo Y si no usamos el ejército de Estambul Y si no usamos el ejército de Estambul Nosotros estamos conversando con los automanos Sí, sí Está bien ¿Y los automanos con quién están en guerra? Contra Polonia de Lituania Bueno, acá concluye este video bastante extenso Espero que les haya gustado y será hasta la próxima O sí, adiós ¡Adiós!